Vamos a ver si estás negro por la ley de secretos que nos está preparando el gobierno, que con la excusa siempre de salvaguardar el interés nacional, acabamos enterándonos de que existen unos meandros con los cuales nos pueden acabar haciendo imposible la profesión. Mira, solo te digo que si ahora tú o cualquiera de la mesa descubriera el caso de los GAL, un caso gravísimo de terrorismo de Estado, y lo publicara en su medio con un documento clasificado, le caería una multa al medio si se aprueba esta ley de 3 millones de euros. Esto es el mayor atropello a la libertad informativa que hay en este país. Y me hace mucha gracia que digan que es necesaria la ley porque la anterior es franquista. Hombre, pero si la anterior era mucho más libre que esta, la del 68, no aprobaba este tipo de censuras. Esta ley es, para empezar, es un anteproyecto de ley que afecta a derechos fundamentales y que según la normativa vigente en España necesita 15 días de alegaciones para que quien quiera pueda hacerlas. Bien, pues solo han dado 7 días y en agosto, del 3 al 12, para que nadie haga alegación ninguna. Es el primer hecho ilegal porque se ha tramitado por el método de urgencia. ¿Y cuál es la urgencia? Eso es lo que nos debemos preguntar la prensa. ¿Cuál es la urgencia que tiene el gobierno de Sánchez para aprobar una ley a toda prisa y evitar alegaciones? Yo creo que tiene algo que ver con lo ocurrido en Marruecos, con las reuniones de Sánchez y el rey de Marruecos, con el presunto chantaje y documentos que puedan aparecer en breve y que quieren tapar como sea. La Generalitat podrá decidir qué es secreto y qué no para dárselo a su policía, a los Mossos, pero también para dárselo a un juez. ¿Desde cuándo un político decide lo que es secreto y lo que no lo es, lo que es clasificado y lo que no, para que un juez investigue un caso? Es como ofrecer a la Generalitat Catalana crear su propio CNI. Como digo, es un anteproyecto que pone los pelos de punta. Albert, además hay otro punto y es que al final se ha ampliado enormemente la lista de personas que pueden incluir un documento en cualquiera de esos cuatro que va desde el más leve al más grave de 50 años, pero que cualquiera al final puede incluirlo sin necesidad de que haya un juez, el que sea, que decida si eso es oficial o no. Claro. Hasta ahora teníamos a la Judicatura que determinaba lo que era legal y lo que no. Ahora será Félix Bolaños. Es decir, la ley, si se aprueba tal y como está, otorga al Ministerio de la Presidencia la potestad de dar o no un documento, una información privilegiada al CNI. Ya no es el CNI el que investiga bajo la directriz del gobierno, sino el gobierno el que decide qué es importante y no. ¿Por qué es clave este hecho? Por ejemplo, por la corrupción política. Cualquier caso de corrupción política que llegue a las manos del Ministerio de la Presidencia y que determine que debe ser un secreto que no acceda a él, el CNI, se quedará en un cajón esa investigación, esa corrupción política, y ni aparecerá en los medios, que estaremos sancionados si lo publicamos, ni el CNI podrá defender a España de la política. Como digo, para mí el mayor atropello contra la libertad de expresión es volver a crear la censura en este país, y esto está en marcha y es imparable a día de hoy.